Volvemos en vivo ahora al Parque Centenario, tomamos contacto con Ariel Lima para hablar del rechazo, ¿no? Ariel de los vecinos a la decisión del gobierno de la ciudad de enrejarlo. Roberto, Patricia, contra las rejas y en defensa del espacio público, sería la consigna que mantienen los feriantes y vecinos del Parque Centenario y en todo caso también a favor de la subsistencia porque estas rejas estarían poniendo en peligro la posibilidad de seguir trabajando con los puestos aquí en el Parque Centenario. José es uno de los feriantes. Sí, nosotros en nuestra feria tenemos alrededor de mil puestos donde estamos dentro del Parque Centenario, sobre la liberada de Leopoldo Marichal y Díaz Vélez, continuando allá en Patricia de Argentina. En principio la reja es una medida que me parece que no resuelve los problemas que el gobierno dice. El gobierno viene diciendo que la reja ayudaría a proteger a las personas, pero entendemos que no es así porque la inseguridad está en todo el país, no solamente acá en la capital federal. Eso por un lado. Y por otro lado nosotros vemos que sistemáticamente el gobierno de la ciudad viene abandonando un determinado sector del parque que es de la reja que ya tiene porque el parque ya fue enrejado, está enrejado todo el lago, donde en todas las circunferencias del lago está enrejado. Pero queda un espacio importante que no pusieron la reja y bueno, ahora el gobierno de la ciudad viene de nuevo a intentar enrejar todo el perímetro del Parque Centenario. Por lo tanto, no solamente nosotros sino también todos los actores que están dentro del parque trabajando o haciendo cualquier tipo de actividad se van a ver perjudicados por este enrejado. Pero por otro lado también los vecinos están descontentos con esto porque nosotros en nuestras actividades que venimos realizando hace aproximadamente 3 meses, hemos logrado juntar 7.000 firmas en contra de la instalación de la reja. Porque también entendemos que la gente no quiere tener un parque cerrado donde otros decidan a qué hora pueden entrar y a qué hora pueden salir. Si el parque es público, no tiene por qué tener reja. ¿Hay mantenimiento en el parque? ¿Se mantienen las instalaciones como se deben mantener? No, mirá, de la reja que ya están en el parque hacia adentro, se mantiene perfectamente el parque. Pero de la reja hacia afuera hay un abandono permanente y sistemático de todo el parque. Por ejemplo, no existe un bebedero que funcione. Y eso entiendo yo que para mí entender es un atentado hacia el ser humano. Nosotros tenemos el 80% del cuerpo compuesto por agua. Acá viene mucha gente a hacer deporte, a hacer sus actividades, de recreación. Y sin embargo, no tienen dónde consumir agua. Y por el otro lado, ustedes podrán ver, si se fijan, los tachos de basura que pueden ser fácil y cambiables, están todos podrios y nunca lo han cambiado. Por otro lado, también vemos que todos los espacios que fueron hechos para que la gente haga deporte, están destruidos y nunca tienen un mantenimiento. José, brevemente, ¿cómo sigue esto? Hay una asamblea hoy a las 18. A las 18 de la tarde nosotros vamos a hacer una asamblea como la que hicimos ayer, convocando a los vecinos y paseantes para oponernos a la instalación de las rejas. Y también queremos invitar a todos los vecinos y paseantes de la capital federal a un gran festival que se va a realizar el sábado y el domingo en todo el Parque Centenario en oposición a la instalación de las rejas. Gracias, José. Bueno, los fundamentos de José, uno de los feriantes que se oponen al enrejado del Parque Centenario. Ustedes. Así es, Ariel. Llevamos en las imágenes el acampe que se está llevando a cabo ahí. Recién escuchábamos también al vecino este festival que se está preparando para el fin de semana y una asamblea también prevista para esta tarde. Gracias, Ariel. Hasta luego.